Pon atención si quieres saber lo que pasa con The Sewer Pass, la nueva colección de Bored Ape Yacht Club. El 18 de enero, o sea, hace dos días, sacaron su colección que se llama Sewer Pass. Lo voy a explicar aquí, no te vayas. Es importante saber que esta colección está en 1.87 Ethereum en OpenSea. Y si quieres el link del anuncio oficial que hizo Yuga Labs, coméntame, lo quiero, para que te lo envíe por DM. Todo comienza con el juicio de Jimmy, el chango extraño de Bored Ape Yacht Club. Jimmy se echó una caca tan magistral que rompió el espacio-tiempo. Después salió un caballero con una misteriosa caja de otro universo y le entregó a Curtis una llave. Pues Curtis se puso una zarapeta de aquellas y termina Jimmy comiéndose la llave y quedando la llave dentro de su culo. Entonces, el juego para obtener la llave es ir a las cloacas y jugar algo que se llama Dookie Dash. Y para jugar Dookie Dash necesitas el pase que se llama Sewer Pass. Que desde el 18 de enero, hace dos días, todos los dueños de Bored Ape Yacht Club y Mutant Ape Yacht Club pueden pedir el pase gratis para jugarlo. ¿Qué es Dookie Dash? Es un juego sencillo de puntos. Entre más sobrevivas, más puntos tienes. Y los que más, o los que tengan mayor puntaje, tienen una mejor preferencia en el próximo Mint, que se llama The Summoning. ¿Qué es The Summoning? Un ritual o una invocación. Es una historia que emburrugla a otro personaje que se llama Gary, el gran perro profeta, que tiene la clave de qué es lo que está dentro de la caja misteriosa. Ahora, ¿quién obtiene la llave? El mejor puntaje de Dookie Dash va a obtener la llave en el próximo Mint. Y todo esto tiene como ligar los puntajes a tu wallet, que los detalles vienen en el video oficial que te dije hace rato. Y pues vamos a ver qué pasa en el Summoning, que es el 18 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!